¿Por qué utilizar? Utilizar Arduino. ¿En qué me facilita? ¿Por qué es una herramienta que es recomendable para empezar? ¿Ok? Vamos a ver hacia eso, ¿no? Entonces, vamos a conocer, ahora vamos a conocer algunas plataformas, vamos a ir conociendo algunas herramientas de trabajo que nosotros vamos a poder utilizar. ¿Ok? Tenemos docentes ahorita en el live, ¿sí? Nos indican, por favor, Inval, ¿no? ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar, o bueno, vamos a ir conociendo estas herramientas. Acá tengo Tinkercad. Vamos a hablar, vamos a nutrirlos igual con otras herramientas, ¿no? Open, Roberta. Vamos a ver igual a Gearsbot. Y también vamos a ver a Woodway. Y por último, una más. Picto. Ya está, ¿no? Ahí nos van mencionando. ¿Listo? A ver, ahí se va visualizando todo lo que estamos generando. Cuando hablamos de Arduino, ¿por qué Arduino? Para empezar, porque es una herramienta que te permite trabajar tanto con C++ como también a nivel de bloques, ¿no? Entonces, a eso se va con el tema de ArdoEvolución de Arduino. Si bien inició para poder trabajar a nivel prototipado, con el pasar de los años, como les decía, dependiendo del tipo de placa, se puede trabajar incluso a nivel industrial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por aquí? Vamos a ir conociendo algunas de estas herramientas de trabajo para poder ir ampliando nuestros horizontes, ¿no? Una de las más conocidas y más utilizadas es Tinkercad. Esta la van a emplear en la tarde, ¿no? Tinkercad, por ejemplo, es una plataforma que funciona íntegramente en línea, funciona íntegramente en línea y te permite, básicamente, poder trabajar con tres aspectos dentro de una metodología Steam. ¿Qué es Steam? Es la integración de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. En esta parte de Steam, tú puedes trabajar con qué áreas dentro de Tinkercad. Modelado, impresión 3D, bloques de código y el área de robótica que ingresaría dentro del apartado de ingeniería, ¿no? Muy bien, ahí nos van indicando, ¿no? Soy docente de colegio. ¡Súper! Entonces, esto cuenta te va a servir lo que vamos a ver a continuación. Entonces, dentro de esta parte, lo genial de Tinkercad es que, por ejemplo, en el caso de docentes, cuando trabajamos en el colegio, es un poco complicado poder indicar a nuestros estudiantes que se creen una cuenta, ¿no? O les indicamos que se creen la cuenta para la siguiente semana, pero no muchos lo hacen. O los mismos papás se ponen y dicen, no, pero es que va a estar ya en la red, cómo lo vamos a controlar, en fin, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se puede realizar, entonces, eso sin necesidad de que el estudiante tenga que crear, por ejemplo, un correo electrónico, validar si es mayor de edad y demás, o pedir permiso a los PARTS en general, ¿no? Una de esas opciones a nivel docencia es Tinkercad. ¿Por qué? Porque te da la opción de trabajar a nivel estudiante con una cuenta estudiantil o con una cuenta docente. La diferencia está en el cambio. Es decir, una vez que tú creas tu cuenta, te vas al apartado, en la parte izquierda, a tu perfil, y ahí en el perfil puedes indicar cómo vas a usar Tinkercad. Por defecto te aparece estudiante o por tu cuenta, pero puedes cambiarlo a tipo educador. Estudiante, padre o por tu cuenta, tienen los mismos atributos, en cambio educador no. Y algo que tienen que tomar en cuenta, si, digamos, van a ser educadores, una vez que tú selecciones educador, Tinkercad te va a mandar una ventana que te va a decir, ¿estás seguro que quieres hacer este cambio? Porque una vez realizado, no vas a poder volver a cambiarlo. Eso es lo que nos va a decir. Entonces, nosotros solo decimos que sí. Una vez que le indicamos que sí, que vamos a ser educadores, le damos a guardar. ¿Cómo verificamos que eso se ha guardado? Porque acá arriba va a aparecer usuario guardado correctamente, ¿no? Acá ya puedes cambiar tu foto, si deseas poner un nombre que aparezca, en general, ¿no? Información de ti no es, no es un requisito indispensable, pero si quieres puedes agregarlo a tu perfil. ¿Para qué me sirve ser docente en Tinkercad? Porque al ser docente se habilita este ítem llamado clases, donde tú como docente puedes crear clases, puedes añadir estudiantes, ¿no? Ejemplo. Por ejemplo, voy a crear una clase a la que lo voy a llamar, aquí, ¿no? Arduino, Deilatan 2024. Puedes escoger el nivel de educación desde los cinco años hasta educación superior y si tu grupo de estudiantes es de diferentes edades, entonces seleccionas otros y ya está. El asunto, ¿para qué es esta clase? Puede ser ingeniería, electrónica, ciencias de la computación, lengua y literatura, matemática, robótica en general. En nuestro caso, robótica, ¿no? Y por último, crear. Al crear esta cuenta, te da un link. Con este link, tu estudiante puede unirse. Pero tienes que tener un apodo para el estudiante, ¿no? Entonces, ejemplo. Voy a crear un estudiante. Acá los vamos a crear, ¿no? A los que nos van diciendo que son docentes. Algo que pasó, por ejemplo, algo que sucedió en base a Tinkercad, están ahora normados por la ley COPA, que es la ley de protección en Estados Unidos para niños, ¿no? Entonces, esta ley de protección, lo que nos permite es, primero, personalizar e indicar si es que a los estudiantes con los que vamos a trabajar son mayores a 13 años, ¿no? Entonces, nosotros solo le decimos acá que sí, porque al final vamos a utilizar a modo educativo. Y una vez que le decimos que sí, puedo añadir estudiante por estudiante, ¿no? Ejemplo. A ver, acá vamos a añadir a Sergio Núñez, ¿no? Ahí lo tenemos a Sergio. Te lo estoy adicionando sin tilde, porque como Tinkercad es una plataforma en inglés, si bien nosotros podemos verlo en español, puede que no te detecte esta ley, ¿no? Vamos a probar, ¿listo? Entonces, puedo añadir uno por uno, así como lo vamos viendo ahorita a continuación. Por ejemplo, le voy a añadir Armando. A ver, acá tengo uno. Listo. ¿Y cómo funciona? Por más que yo ponga el nombre completo, su alias solo va a mostrar la primera parte. Vamos a añadir a uno más. Acá está Marisa, ¿no? Listo. Guardado. Esta es la forma tradicional añadiendo estudiante por estudiante. Pero nosotros no necesariamente tenemos un solo estudiante, ¿no? Podemos tener una lista de estudiantes. Entonces, esta lista yo la pego acá. Pego aquí esta lista. Digamos que son estudiante uno hasta el estudiante mil. ¿Qué sé yo, no? ¿Cuántos puedo adicionar por aula? Hasta doscientos cincuenta estudiantes con la última actualización. ¿Listo? Pues a ver, suponganos que son estos, ¿no? Ahorita yo lo estoy haciendo de forma manual porque no cuento con una lista, pero si ustedes cuentan con su lista solo lo copian y lo pegan. Si bien a ustedes les aparece a veces en un Excel o en un Google Sheet separado por celdas, copian todo eso, lo pegan y aquí se copia así en la celda. Le dan añadir a estudiantes y automáticamente los va a crear, ¿eh? Ahí están toditos. Y ya está. Entonces, ¿qué hace mi estudiante con el vínculo? Al vínculo nosotros le decimos ok, vamos a ingresar a ese vínculo, por ejemplo, y una vez que ingresas al vínculo, lo único que necesitas es loggearte, unirse con apodo y le das el apodo, ¿no? Por ejemplo, voy a probar si es que ya me soporta la ñ, acá teníamos a Sergio, a ver, le puse la ñ, soy yo y automáticamente ya me carga, ¿ven? Y acá aparece su nombre. ¿Qué es entonces lo genial a nivel de ausencia? Que tú ya puedes tener a tus estudiantes creados sin necesidad de que estos tengan que hacer la creación de un correo, ¿no? Entonces, ¿qué necesita el estudiante? Solo el link y con ese link tú ya vas a poder hacer el seguimiento como tal, ¿no? Ahorita no se ve mucho porque, como bien saben, recién acabo de crear el aula, ¿no? Pero, ¿qué sucede? A ver, voy a volver a otra aula que yo ya tengo. Este es de hace un año. Sí, de hace un año. Entonces, ahí tengo diferentes estudiantes y si me voy a ver sus diseños, puedo ver los diseños que han avanzado, los circuitos que han hecho y así también poder hacer un seguimiento a través de la red, a través de la plataforma sin necesidad de tener que ingresar a su cuenta, pedirle contraseña o ver el apodo, ¿no? Entonces, acá puedo ver. ¿Y qué nos entrega? El nombre del archivo, el usuario y hace cuánto tiempo trabajó con ese archivo, ¿no? Por ejemplo, este archivo lo trabajó Vilca hace cinco meses. La profesora lo trabajó hace seis meses, este otro, ¿no? Julio lo trabajó hace seis meses. Javier hace siete meses y ahí, en general, ¿no? Entonces, eso es lo interesante que como docente puedes crear tus propias aulas virtuales y si quieres no solo crear aulas sino en esas mismas aulas, por ejemplo, acá, agregar actividades. Estas actividades son como agregar tareas donde le dices vas a hacer esto, entonces el estudiante puede copiar el circuito y se encarga de realizar ya el proceso como tal, ¿no? ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer en Tinkercad? Trabajar con diseño 3D, trabajar con circuitos, estos circuitos pueden ser con Arduino, también trabaja con Microbit y con el Atini, esos tres microcontroladores tienes ahí, con bloques, a nivel un poco más básico, por ejemplo, generar movimiento de la mesa o hacer que el cohete vuele o generar el tamaño y modificarlo, ¿no? Todo eso tú puedes realizar acá y al tener tu cuenta directamente ahí vas generando, ¿no? Ahora, hay aquí algunas guías como lo que vemos acá arriba, ¿no? Pero estas guías son en inglés, no son muy complicadas de comprenderlas, pero por si quieren ir a verlas, ahí están. Y si algún rato se pierde esas guías, aparece acá en el apartado de aprendizajes, hay igual desafíos que se van a ir, se van generando con Tinkercad, de momento no hay ningún desafío, hubo uno hace, hace un mes y también acá, ¿no? Profesores, cómo generar aulas, ver la forma de generar tus unidades educativas, unidades didácticas, privacidad y seguridad, entre algunos de ellos, ¿no? Y acá, esto por defecto aparece en inglés, pues aquí donde dice Autodesk, tú puedes cambiarlo a español, ¿no? Aparece así en inglés. Algo que puede que suceda, muchos utilizamos Google Chrome y el Chrome tiene una extensión que te permite cambiar a español, ¿correcto? No lo van a cambiar en los simuladores, nunca lo cambien, hagan el cambio de forma manual, que no se haga cargo Chrome, ¿por qué? Porque si tú dejas que Chrome se haga cargo de ese, de ese plugin que lo cambie el nombre o que lo cambie el idioma, al momento de programar te va a dar error, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar el apartado donde tú puedes cambiar el idioma, ¿no? Entonces acá hay inglés y lo cambio a español y listo, ¿no? Y si tú tenías activado por ejemplo acá el traductor, solo le das clic ahí y seleccionas no traducir nunca de este sitio, nada más, ¿no? Eso es lo que tienes que generar. Listo, ahí tenemos una herramienta, no voy a hondar mucho en esto porque lo van a ver en la tarde, lo van a ver en la tarde ya en el taller, pero ahí tenemos una de las que les puede servir para trabajar, ¿no? Si no la conocían, en este Arduino Day ya saben cómo funciona y no sólo eso, sino cómo crear clases, crear aulas, crear estudiantes, crear cuentas, lo interesante es que Tinkercad puede funcionarte, por ejemplo, de dos formas, a nivel de bloques, es decir, así, a nivel de bloquecitos, donde los bloques igual están en español, pero también lo puedes hacer a nivel texto, el texto significa el lenguaje que entiende Arduino, ¿no? esto es a nivel de texto, entonces tú vas generando los bloquecitos y esto te lo va a hacer, ¿no? Y ya está, esas dos opciones te permite Tinkercad, pero ¿por qué están utilizados, por ejemplo, actualmente, por este tema, por ejemplo, a nivel docentes que te permite hacer la gestión de aula, ¿no? Básicamente es eso, vamos, siguiente herramienta, WhatWe, en el caso de WhatWe, para WhatWe, puedes crearte una cuenta o si deseas, ¿no? Si te la creas, solo la saca a Zana, te sincronizas con tu Gmail o con Gitcap o con cualquier otro correo que no tenga dominio en Google o como tal, digamos, Hotmail, Orkut, en general, Yahoo, o directamente esto, ¿no? La mayoría utilizamos Google porque tenemos igual aplicaciones Android o celulares con Android que necesitan que la cuenta esté logueada para poder descargar la SAP, ¿no? Entonces, ahí le doy click, se loguea, no le va a pedir más que una autorización, me dice, ok, ¿quieres agregarlo? Le digo que sí, continúa, y una vez que le decimos que continúe con el proceso, aquí ya está, ya estamos logueados, ¿no? Ya apareció así de rápido. ¿Qué tengo en WhatWe? Cuatro tipos de placas de programación, Arduino, SP32, Pipico, STM32. En el caso de Arduino, un Omega y Nano, SP32, en sus diferentes versiones, la STM32, que es desarrollada ya para, bajo microcontroladores ARM, Cortex, y la Pipico, ¿no? De la fundación Pi, donde está la Pico y la Pico W. De momento, la W solo funciona con C++, no funciona en MicroPython, acá en WhatWe, de manera física, sí, ¿ok? Después, WhatWe para Visual Studio Code, o WhatWe a nivel de registros con click. ¿No? Puedes descargar el simulador de WhatWe y utilizarlo de forma online, es posible, pero tienes que cancelar un monto mensual, que si no me equivoco, es de 7 dólares al mes, acá en el club te dice, ¿ok? Sí, ¿ves? 7 dólares al mes, y si cancelas al año, bueno, hay un descuento al 20%, ¿no? Eso si quisieras utilizarlo a nivel offline, ¿no? Es decir, sin necesidad de internet, pero para hacer eso, primero tienes que hacer toda esta configuración después de adquirir tu cuenta, ¿no? Y básicamente, la diferencia está en que en WhatWe tú programas, en C++, te da plantillas que, bueno, de diferentes proyectos que ya están, que tú solo te encargas de descargar, hacer el mismo circuito y ya te funciona el proyecto, como también la opción de crear proyectos completamente desde C, ¿no? Algunos otros proyectos, ¿y qué nos dicen? Miren, por ejemplo, hay más de 1.777.161 proyectos con Arduino. Un poquito, ¿no? Ahí está. Entonces, esta parte de WhatWe, lo mismo, no estamos conociendo cómo va la herramienta, no te permite gestión de aula, pero sí te permite poder hacer trabajo en el simulador. Al igual que Arduino, o diría, al igual que Tinkercad, tiene componentes de trabajo diferentes, algunos en conjunto similar a los de Tinkercad, pero tiene otros elementos más. está más empleado para trabajarlo a nivel IoT por las placas de uso como tal, ¿no? Básicamente es esto. ¿Ok? Bueno, este también funciona en el celular. Tenemos ahí una pregunta. En el caso de Tinkercad, por los requerimientos que tienen actualmente los celulares, puedes intentar ingresar, te va a cargar, pero al momento de sacar un componente y querer moverlo, no te va a dejar. ¿No? Los celulares actuales todavía no tienen esa capacidad para poder trabajar con Tinkercad en el móvil, sea un celular o sea una tablet. Ahora, de la tablet, puede que funcione en una de gama alta. Nos ha pasado con un estudiante hace tiempo, bueno, hace seis meses, que ingresaba a las sesiones, hacía sus clases o sus circuitos directamente en la tablet, ¿no? Pero no recuerdo qué tablet era, lo que sí nos indicó que era una de gama alta, pero habría que ver, ¿no? Si le funcionaba o si se trababa un poco y demás, ¿no? Porque al final las tablets, si bien son buenas, igual no tienen tantos requisitos, tiene un poquito más en algunos casos que un celular, pero no tanto como una computadora, ¿no? Entonces, ese de Tinkercad, íntegramente para la web. Este de Woodway, de la misma forma que Tinkercad, al generar simulación, te va a permitir sacar los componentes, hacer la programación, pero al momento de hacerlo funcionar o hacer las conexiones, no te va a dejar. Íntegramente, recomendable, laptop o computadora de escritor, ¿listo? Después, ¿qué más tenemos? Por este otro lado, por acá, aquí está, ¿no? Esta parte, como les decía, no voy a ahondar mucho en eso, vamos a hacer un ejercicio básico, solo lo dejo ahí, para abrirlo, Aquí está Arduino, y acá puedo agregar los diferentes componentes que hay, ¿no? ¿Y por qué es recomendable crearse una cuenta? Puedes si quieres no tener tu cuenta, pero al tenerla, puedes agregar este apartado de mis proyectos. Ah, antes, esto les voy a mostrar, ¿no? ¿Por qué les decía lo del simulador? Miren, acá tengo el traductor de Google deshabilitado, lo voy a cambiar a español. Al cambiarlo, miren cómo me cambió esto, configuración nula, configuración o bucle vacío. Yo voy a ir programando, pero no me va a ejecutar porque no va a entender ese proceso llamado configuración nula o bucle vacío, ¿no? Entonces, ¿qué hago para que no se cambie español? Le doy al plugin, selecciono inglés o en esos tres puntitos le digo no traducir nunca de este sitio, que se restringe solo para este sitio, ¿va? Entonces, nunca de este sitio, ya está. ¿Y por qué crearse una cuenta? Acá igual puedo cambiarlo el idioma, ¿no? Miren, this language, le doy click y acá lo voy a cambiar a español. Chan, 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 Listo. No se cambia por completo todo porque el código va a seguir siendo en inglés, ¿no? Tu código va a seguir siendo en inglés, pero algunas cosas ya se cambió como aquí guardar, compartir y demás, ¿no? Entonces, básicamente es eso. ¿Y por qué les decía que se creen la cuenta? Porque a ustedes les permite guardar sus proyectos, poder guardar todos los proyectos que tengan, ¿no? Como esta la he creado recién, esta cuenta, no tengo proyectos, ¿no? Voy a abrirlo enseguida a mi otra cuenta para poder visualizar. Ya van a andar un poquito más en el taller de de esta parte igual la próxima clase, ¿ok? O diré el próximo taller que va a estar a cargo de Pablo González, ¿no? Con él van a poder verlo, que nos va a estar acompañando igual desde Guatemala para poder realizar todo el proceso, ¿no? Entonces, recomendable, créense una cuenta igual en what, ¿listo? para poder seguir el paso a paso y van a ver que al tener en el simulador, ahí van a poder ir haciendo todo el proceso. ¿Qué hemos visto? Dos herramientas, ya completamos y enseguida ya vamos con nuestro siguiente expositón. Vamos con GearsBot. Aquí escribí mal. Es GearsBot. GearsBot es una plataforma que te sirve igual para trabajar en simulador, pero este simulador funciona a nivel web. Igual, ¿no? Puedes programarlo con Python, como también, ahí nos indican actualización, como también puedes programarlo con bloques. Te da la opción de cambiar el idioma español, solo que no se cambia todo. A ver, le di al mundito para cambiar. Me indica acá ya movimiento, ¿no? Pero los demás bloques, nada, siguen, están en inglés, entonces ahí tengo que ir viendo, ¿no? O si me acerco, ahí me aparece el comentario de qué hace ese bloque. ¿Va? Entonces, digamos, yo voy a moverlo por acá. Quiero que se mueva al 20%, velocidad de tanto. ¿Cómo lo veo? Bloques es el primero, Python, por si quiero programarlo en Python, simulador, al ladito, ¿no? Se los voy a marcar, se los voy marcando, y ahí estamos. bloques, programar, Python, por si no quieres hacerlo por bloques, y simulador. En el simulador, ahí lo tenemos el robot, ¿no? Entonces, está en un plano 3D, donde va a estar con todos los procesos, ¿no? Usualmente, está basado en un robot Lego, en el EV3, donde ahí está su sensor de color, o el sensor óptico como tal, un ultrasonico, giroscopio, posición, y ya está, ¿no? Ahí tenemos, se puede agregar algunas otras cosas, como darle un par de llantas más, o igual así funciona, Entonces, si yo quiero verlo funcionar, a ver, lo voy a alejar, le doy play, y ya está. Algo interesante en este tema de GearsBot, es que, con el pasar de los años, como más personas se están uniendo a esta parte, ya no solo se ve la robótica a nivel educativo, sino también ya existen las competencias de robótica, ¿no? Existen diferentes de estas, está por un lado, por ejemplo, la RoboMatrix, que es de parte de Solasí, por otro lado, igual, una que generó bastante, bastante renombre, es la de, la de la OMT, es decir, la Olimpiada de Ciencia y Tecnología, que se la realiza en México, usualmente en Tlaxcala, y hay diferentes competencias, ¿no? En diferentes países igual está como, el Tech Game, está entre algunas de esas, ¿no? La Betcom, y demás, ¿no? Entonces, en cada país hay diferentes competencias, algunas son regionales, otras que puedes participar desde cualquier país y con modalidad virtual, y otras en las que tú agregas un robot, o, bueno, vas a este lugar para participar, ¿no? En ese sentido, esta plataforma igual tiene la opción de trabajar sobre una de las competencias más conocidas igual a nivel mundial, que tiene que ver con la FLL y el WRO, ¿no? La competencia como tal, donde aquí lo mismo, te da una opción, si voy a trabajar con, esta es la que ha salido recién, ¿no? Para Junior, digamos ese, ¿no? Para Junior, y OK, le digo, entonces, ¿qué me va a hacer? Vamos a generar un cambio, ¿no? Ahí está, miren, ya me lo ha actualizado hacia ese o esa pista, que significa que no necesariamente entonces necesito tener el robot físico para poder hacer mis pruebas, ¿no? Puedo hacer las pruebas en GearBot y luego descargo el código y lo subo directamente al robot y tendría que funcionar igual, ¿no? ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Es una buena herramienta, no muchos la conocen, les soy claro, entonces, aquí esa WRO la van a reconocer por el loguito que ahorita les muestro, ¿no? Ahí está, ¿eh? World Robot Olympia, ¿no? Olimpiadas de Robótica Mundial, Olimpiadas Mundial de Robótica, creo que es, ¿no? El nombre correcto. Y ya está, GearBot, otra. Ya hemos visto tres herramientas, ya hemos visto tres herramientas como tal, vamos a pasar con la siguiente, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente como tal. ¿Cuál es esa siguiente? Ahora, vamos hacia el manejo de Open Roberta. Open Roberta es similar a GearBot con la diferencia que es un plano en 2D. GearBot es un plano en 3D. Igual lo puedes programar con bloques, pero la diferencia que en Roberta tú puedes trabajar, por ejemplo, con el uso de los diferentes dispositivos como tal, ¿no? Ejemplo, tengo aquí algunas de ellas, Open Roberta NXX, para trabajar con redes neuronales, el Skype Prime es más que todo para subir el programa, no te permite hacer la simulación, está por eso todavía en beta, estos dos han sido generados recién, Edison, Microbit, Joycar, EV3D, Timio, quiero ver los demás, selecciono aquí ver todos los del sistema, ya acá está, ¿no? Bionic Flower, Bionic Kit, Bob3, Bob Roll, estos ya habíamos visto, los Kayope, Mbot 1, Mbot 2, Microbit, Arduino Mega, a través de Nepo for Arduino, Now, Nepo es su lenguaje de programación en base a bloques para poder programar esa placa Arduino Mega, por ejemplo, ¿no? Now, Microbit, versión 2, Nepo for Arduino para Arduino Nano, Arduino 1, Arduino 1, Wi-Fi, que es una de las últimas que ha salido, ¿no? Pero está desatendida, ¿no? NXT, Roberta, esta es nueva, igual que sacaron, donde ya directamente solo está la pantalla del robot, y aquí puedes encender las luces, generar diferentes procesos que se van a ir mostrando solo en esa imagen, ¿no? Robotino, OpenTal, Sense, Skype y demás, ¿no? Y, entre las más conocidas de EV3, el Skype, Wedo, o diré de la, de Lego, Skype, Lego y Wedo y EV3, ¿no? Entonces, vamos a hacer una, igual, una pruebita pequeñita, voy a trabajar con esta, ¿ven? Open Roberta, así, listo, ahí está, aquí, lo mismo, puedes trabajar sin necesidad de crear una cuenta, pero es recomendable que te crees una cuenta para poder guardar tus programas y que no se pierda, ¿no? En la parte derecha tenemos la parte del simulador, donde, bueno, ya va a ir generando la carga enseguida, y tenemos ahí diferentes procesos, seguidor de línea, seguidor completo, que fuera el basur más, repetir líneas y demás, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. ¿Cómo funciona? ¿Ve? me voy a venir por acá, voy a posicionarlo otra vez. Puedo trabajar con el ladrillo y generar el proceso ahí, como también puedo trabajar directamente con el robot, ¿no? Entonces, acá, si yo ya no quiero trabajar con él, puedo hacer los cambios igual por aquí, ¿no? puedo subir incluso el programa o acá donde dice elige tu sistema, puedo hacer el cambio a otro que desee, ¿no? Digamos que quiero esto, Robert, ¿ven? Y acá en su simulador solo me muestra al robotcito, donde acá están sus dos LEDs, acá tengo los diferentes elementos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pruebita pequeñita, voy a volver donde estaba, en esta otra de acá, ¿no? Listo. Esto, por defecto, les va a aparecer en inglés, lo mismo, en la derecha, cambia el idioma, en el mundito, le digo que esté en español, ¿no? Acá lo voy buscando, diferencia que cuando está en inglés, te aparece el mensaje de tutoriales o la pantalla de tutoriales. En español, desaparece porque esos tutoriales están solo en inglés. Acciones, que se muevan, a ver, vamos a decirle que se mueva a una velocidad de 100%, es el máximo, y que se mueva por lo menos unos 50 centímetros. Simulador, y acá lo vamos a ver, ¿no? Dónde está nuestro robot. Lo voy a actualizar, puede que se haya perdido, y si está en inglés, ya saben este, ¿no? No traducir nunca de este sitio, ¿vale? Listo. Ahí va cargando. Ahí tenemos un proceso de uso con esta herramienta por si, digamos, quieren enseñar a través de robótica móvil sin necesidad de tener el componente físico como tal, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos igual. ¿Ok? ¿Dónde estamos? Vamos a abrirlo nuevamente el archivo. Chan, chan, chan. Lo voy a abrir por acá. ¿Vale? Listo. La opción era este, ¿no? Mover, por ejemplo, al 100%, 50 centímetros. Doy play y el robot ya va. ¿No? Entonces, yo quisiera trabajar con otras cosas, puedes hacer igual el trabajo. ¿Con qué? Puedes trabajar con el sensor touch, que está aquí adelante, este número 4, con el giroscopio, con el de color, para ver el color y también la reflectancia de la luz, ultrasonico, encoder por la izquierda, encoder por la derecha y si quiero agregar algunas otras cosas, en la configuración del robot. Acá se agrega lo que desee, ¿no? Digamos, no quiero que tenga dos llantas, sino cuatro. Ahí se va a generar. ¿Listo? Y ya está. Y como pueden ver, la programación puede seguir haciéndose en bloques. Al final, si yo quiero descargarlo, encima del botón de simulador, este es el código que realiza para el entorno físico, lo descargo y se sube el programa. ¿Qué les parece? ¿Queda claro? ¿Vamos bien? ¿Sí, no? Igual, esta herramienta íntegramente en la web. Otra, esta, ha dado mucho de qué hablar, no muchos lo conocen, pero es muy buena, se llama Pictoblock. Pictoblock tiene su opción para programar a través de su plataforma, como también descargar la app y trabajarla desde ahí. Puedo descargarlo igual de forma offline. ¿Qué es lo genial de Pictoblock? Puedes programar por bloques, puedes programar por Python, puedes agregar redes neuronales y machine learning, puedes trabajar con realidad aumentada y realidad virtual. ¿No? Muy pronto nos dice estas dos, está ahorita todavía en proceso. Entonces, digamos que yo voy a hacerlo por bloques. Ok, le doy Skype, lo mismo, me aparece en inglés, lo quiero cambiar el idioma, acá en la derecha, mundito, y le digo ponte en español y ya está. Entonces, acá ya nos da el proceso que vamos a generar, ¿no? Entonces, bloques, Python, tipo de tarjeta. Nuestra tarjeta, digamos, es Arduino Uno. Selecciono mi tarjeta y acá ya me aparecen los bloques específicos para Arduino, ¿no? Entonces, ahí voy sacando, por ejemplo, cuando el Arduino se pone en marcha o establecer el pin tanto que vaya funcionando, ahorita, ¿por qué no me deja sacar este bloque? Porque no tengo conectado la placa Arduino al computador. Una vez que la conecto, lo detecta y ya me permite habilitarlo como tal, ¿no? O puedo generar al hacer clic en la banderita, en esta banderita, que me encienda el LED 13, ¿no? o el pin que dice High para encender Low para apagar. Puedes convertir lo que has hecho en bloques a Python, ok, ¿no? Y entonces, ahí hay diferentes procesos, ¿por qué es genial esta parte de PictoBlock? Porque también te sirve para trabajar no solo con Arduino, te sirve para trabajar con SP32, te sirve para trabajar con Microbit, con diferentes placas, ¿no? Las más conocidas igual las Lego y lo interesante es que puedes agregar igual bloques de reconocimiento de voz o de salida de audio, por ejemplo, que pueda hacer diferentes procesos en sí, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos igual a PictoBlock. PictoBlock no solo funciona a nivel robótica, también puede funcionar a través del Internet de las Cosas y como nos decía su inicio, puede funcionar o está en desarrollo para que pueda dar muy pronto Machine Learning a través de la plataforma. Lo siguiente tiene que ver con, bueno, ya tenemos uno, ¿no? TinkerHan, WhatWe, GearBot, Open Roberta, PictoBlock. Estas son algunas, no significa que sean las únicas, hay más herramientas de trabajo, ¿no? Entonces, dependiendo a cuál es el alcance al que tú quieras llegar, puedes utilizar cualquiera de ellos. En el caso de PictoBlock, yo lo puedo utilizar de forma online o también lo puedo utilizar de forma offline. PictoBlock está basado en nBlock y nBlock está basado en Scratch, ¿no? Entonces, acá tengo nBlock y al igual que PictoBlock, yo puedo trabajarlo a través del navegador, puedo programar en el navegador o descargar el programa y ahí agregarlo, ¿no? ahí vamos a ver un ejemplo, vamos a abrir el nBlock, lo único que sí, si bien nBlock te funciona de manera offline, esto te va a aparecer así, lo voy a borrar un momento, ahí se va viendo la pantalla, ¿no? Ya, lo voy a borrar, por defecto te aparece con una CyberP, ¿listo? Con esta te aparece por defecto, ¿listo? Ahorita les voy a explicar esta parte por qué, igual como les menciono ustedes ya lo van a ver junto al al taller de nBlock el día de mañana por la tarde donde ya van a entender un poquito más de cómo va entonces aquí esto aparece CyberP por defecto, CyberP es otro microcontrolador, tú quieres trabajar con Arduino, le das aquí esta X y la primera vez, solo la primera vez le das ahí añadir y acá seleccionas, ¿no? y seleccionamos Arduino, Por ejemplo, tengo a Mbot, Mbot Ranger, igual diferentes kits de robótica y placas, entonces yo quiero Arduino, entonces al Arduino le doy ahí en la estrellita y lo descargo, solo necesitas descargar una sola vez, ¿listo? Descargado, por ejemplo, actualizado con éxito, ya puedes reiniciar la aplicación, aceptar y ya me aparece Arduino. Lo interesante y algo que les gusta bastante a los chicos es cuando cuando nosotros podemos en este caso, nosotros podemos por acá agregar objetos y ¿qué hace estos objetos? ¿puedo integrar el mundo físico con un videojuego que yo pueda realizar acá, ¿no? por ejemplo, que si digamos el potenciómetro llega a tal umbral que cambie el escenario, ¿no? que si aquí es de día que lo cambie de noche, entonces ahí nos va mostrando igual diferentes elementos, ¿no? entonces yo le puedo decir ok, ahora es de... o el sensor de luz detecta oscuridad me está indicando que es de noche ¿vale? entonces ahí yo puedo integrarlo no sólo para que pueda funcionar de forma física sino también interactuar ese mundo físico con un videojuego, ¿no? que yo pueda realizarlo, integrando dos herramientas distintas para un solo propósito, ¿no? esto es EnBlock lo van a utilizar algunas de estas herramientas que estamos viendo que las estamos viendo en sí de manera superficial por así decirlo las vamos a utilizar a lo largo de estos talleres, ¿no? que van a ir teniendo con los diferentes expositores, ¿ok? entonces ¿qué más queda? como pueden ver podríamos quedarnos todo el evento hablando sólo de plataformas pero es un mundo amplio hay diferentes herramientas con diferentes limitantes y diferentes procesos, ¿no? otra que funciona igual así a bloques es Scratch pero Scratch lo maneja a través de su librería Scratch for Arduino por ejemplo, ¿no? básicamente es eso ¿no? entonces ahí lo vamos lo vamos generando a ver vamos a verificar algunas consultas más si es que tienen a ver ahí tengo una pregunta de parte de Alfredo ¿estos entornos son offline? en bloques sí es offline pero después de que tú lo instalas para trabajar por ejemplo con Arduino recuerda, ¿no? tienes que descargar el plugin y para que porque aparece por defecto el CyberPi entonces para que pueda aparecerte esto y puedas reconocerlo dentro de Arduino y pueda aparecer las siguientes veces que abras en bloques que te aparezca el programita en la parte izquierda del dispositivo por ejemplo ahorita aquí me aparece actualizado con éxito en la parte izquierda de ese dispositivo lo voy a hacer la prueba con este otro aparece una estrellita le das a esa estrellita y esa estrellita significa que las siguientes veces se va a abrir por defecto ya no va a ser necesario que vuelvas a descargar solo se descarga una vez el complemento y ya todo el trabajo lo haces de forma física a través de la placa nada más es solo eso lo que se va realizando en el proceso ahí tengo una consulta si puedes realizar proyectos avanzados depende depende el límite que tú quieras darle ¿no? como les decía puedo generar un videojuego ok genero el videojuego pero conforme yo vaya generando más aplicativos o más procesos dentro del jueguito puedo hacer que ejemplo ¿no? que el robotsito vaya caminando o que esta escena se vaya cambiando y cada que presione el pulsador esto salte agregando el pulsador de forma física llevándolo hacia el videojuego un ejemplo ¿no? entonces hay diferentes opciones como te digo depende del alcance puedes hacer a nivel básico intermedio avanzado y también recuerda ¿no? tienes diferentes tipos de placas entre las más conocidas ¿no? por ahí está CyberP tal vez no tantos conocemos esa esta sí EnBlock EnBlock Ranger que son de la versión 1 supongo que muy pronto van a salir las versiones 2 aunque yo lo tengo ahorita EnBlock en la versión 5.4 puede que la nueva versión que hay a ver vamos a ver en qué versión están se haya actualizado ¿no? aquí está a ver en mis descargas este videito de cómo descargar el EnBlock les voy a pasar ¿no? ahí está miren 5.4 pero 5.4.3 ha subido la versión la última vez fue actualizada el 1 de noviembre del 2023 puede descargar para Windows para Mac en general para Chromebook y la versión mobile igual ¿no? soportable a partir de Android 6 muy buena muy buena consulta a ver ahí tenemos una pregunta de ¿qué recursos mínimos se necesita en la computadora para poder instalar EnBlock? muy buena muy buena muy buena pregunta uno de los requisitos mínimos para poder emplear esta plataforma uno de esos requisitos mínimos por lo menos unos 2 GB de RAM por ejemplo en el caso de los si tenemos personas en Bolivia el gobierno les ha entregado unas cuas ¿cierto? que son bueno unas computadoras para que puedan ustedes utilizar ¿qué es lo malo? que su requerimiento es muy bajo en las cuas por ejemplo EnBlock no funciona ¿por qué? porque estas cuas tienen ¿cuánto? un GB de RAM ¿no? y para el para el contexto actual no nos sirve mínimo para cualquier aplicación necesitas por lo menos unos 3, 4 GB ¿no? ejemplo el mismo sistema operativo Windows 11 trabaja de manera fluida sobre 4 GB para adelante menor a eso te funciona pero se va a ir trabajando ¿no? entonces lo recomendable 4 GB en adelante que puedan generar ¿no? yo lo utilicé yo lo utilicé con 2 en la anterior laptop que tenía funcionaba normal en esta otra bueno en esta no ha tenido muchos problemas porque en la con la que estoy ahorita tiene razón de unos 16 GB ¿no? por eso es que también lo pueden escuchar un poquito más fluido nuestro audio el video y demás ¿no? por los requisitos de la PC ya pero es básicamente eso es lo que tienen que tomar en cuenta ¿no? entonces ahí tenemos a Mblock PictoBlock igual se puede descargar Open Roberta Lab Gears. Woodway Woodway como les decía lo van a ver en el taller de mañana Tinkercat Tinkercat ejercicios básicos que podemos ir generando hemos en el en el canal en esta misma lista por ejemplo que va a estar del Arduino de Hylata ahí hay un curso que hicimos la anterior clase o diría la anterior semana que tenía una duración de tres días donde se les ha enseñado igual a través de bloques cómo hacer un semáforo con el con un display de siete segmentos y una LCD para mostrar datos ¿no? si posiblemente puede que sea básico se ha ido haciendo paso a paso para que también puedan inducirse como tal y tengan ahí material extra para poder apoyarlo en sus clases en sí ¿no? entonces básicamente eso y ya están entonces ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis puedo seguir hablando de otras herramientas hay recuerden estas offline nos van a permitir para trabajar íntegramente con placas físicas y son gratuitas no necesitas hacer ningún pago hay una de pago que es muy buena pero tendrían que ver si vale la pena la inversión una de esas es acá lo vamos a ver en la tienda de aplicaciones la herramienta se llama Virtual Breadboard esta herramienta llamada Breadboard nos va a permitir trabajar con diferentes placas igual lo malo es de paga había su versión la gratuita que funcionaba hasta el año dos mil cuatro que era básicamente solo esto que ven acá en la izquierda pero fue desatendido fue desatendido el dos mil cuatro cuando 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 hubo el cambio de XP a Windows 7 y luego ya no era compatible en Windows 7 podías trabajar todavía con esta en la forma gratuita pero tenías que generar el proceso ¿no? la compatibilidad como tal ¿qué es lo que pasó? pasó el tiempo y Microsoft adquirió a Virtual Breadboard y lo potenció ¿no? lo ha potenciado para poder trabajar pero ¿qué es lo que dice acá? miren ofrece compras desde la aplicación ¿qué significa? ¿tú quieres Virtual Breadboard? super tenlo Virtual Breadboard ¿funciona con Arduino? funciona igual ¿no? aquí dice chat chat BBB chat Virtual Breadboard algo similar ah esta es una placa nueva que han sacado basada supongo que en el GPT interesante entonces esta plaquita o esta aplicación ocupa a razón de 136 megabytes ¿no? lo voy a dejar así a ver vamos a ver que vaya instalando y la última vez que la revisé la adquisición del programa estaba a razón de 30 dólares al año no sé si seguirá así pero podrían ahí tener un ejemplo ¿no? y ya que estamos hablando de herramientas de uso que ustedes pueden aplicar tomando en cuenta ya los lineamientos de lo que tenía la charla tenemos esta otra llamada Fritzin Fritzin es una herramienta que les va a permitir a ustedes básicamente hacer armado de circuitos la versión gratuita no funciona como simulador pero tiene su versión de paga no la he probado pero tiene su versión de paga que indica por ejemplo acá que desde el 2022 se puede simular circuitos en Fritzin ¿no? entonces esta vamos a ir a verla se puede simular circuitos eléctricos electrónicos todavía no ¿no? entonces acá nos dice ok puedes hacer este tipo de cosas ¿no? como era del 2022 tal vez ya se ha actualizado solo que recuerden en el caso de Fritzin tiene un costo la versión de paga donde ya funciona como simulador ¿y cuánto es ese costo? si me voy acá por ejemplo al apartado de descarga vale a 8 euros o si quieres pagas 25 cualquiera de los dos al final esto está ahora en sí en base al dólar ¿no? 8 euros 8 dólares 25 euros 25 dólares y tú decides si vas con el primero o el segundo al final es lo mismo te entrega los mismos materiales la diferencia está de que digamos si quieres darle un apoyo al soporte entonces puedes adquirirlo como tal ¿no? y la última versión salió este año el 2 de enero del 2024 ¿no? por ahora la versión gratuita les vamos a pasar al grupo tenemos igual un tutorial de cómo descargarla para Windows y acá ¿para qué les recomiendo esta? si bien no funciona como simulador va más orientado al tema de olimpiadas ¿en qué sentido? por ejemplo cuando nosotros vamos o van nosotros nosotros o nuestros estudiantes van a participar alguna olimpiada ¿qué sucede? armas ya un robot el robot dependiendo a los alcances puede tener hartos cables puede tener pocos cables en general ¿no? puede tener diferentes tipos de elementos en sí ¿cuál es la finalidad de Fritzin? poder hacer el circuito acá hacer directamente acá tu circuito un ejemplo poder hacer aquí tu circuito y ese circuito que lo vas a tener acá tenemos un ejemplo con una SP32 ¿no? que lo hemos realizado entonces ese circuito que lo vas a tener tú puedes exportarlo como imagen al exportarlo como imagen luego puedes imprimirla en un papelógrafo entonces ¿para qué te va a servir esto? para que el estudiante o en el caso tuyo si vas a participar en alguna de estas competencias no tener que abrir el robot no tener que abrir el sistema sino directamente indicar ok está conectado de esta forma este lugar está acá con un puntero ya lo vas señalando en el papelógrafo y listo entonces de esa forma te evitas tener que desconectar un cable que pueda salir eso por error y demás ¿no? básicamente a eso se va nada más ¿ok? a eso se refiere ¿listo? entonces ¿me sirve para qué? si bien no funciona como simulador la versión gratuita me sirve para armar determinados circuitos y estos circuitos poder luego imprimirlos ¿para qué? para que sea mucho más factible el utilizarlos como tal ¿no? les voy a mostrar un ejemplo de un circuito de un robotcito móvil para cerrar esta parte de fritzing como tal ¿listo? ¿ven? por ejemplo en este caso aquí tenemos un robot que funciona a la vez como seguidor de línea y como evasor de obstáculos tenemos uno más complejo que tiene acá ya adicionado un bluetooth más y con eso puede funcionar como inalámbrico logrando así hacer que ese mismo robot pueda funcionar como un robot de multiuso ¿no? placa arduino puede ser un arduino uno leonardo el arduino que tú quieras servomotor o diré ultrasonico uno de los estándares el hc-sr04 ¿ya? después otra herramienta que tenemos ahí servomotor puede ser el sg-90 mg-90 cualquier servo al final todos se programan de la misma forma sensores de línea tcrt5000 fuente de alimentación externa para dar la autonomía un par de motores y el controlador de esos motores que es ese módulo rojo ese controlador se llama tv6612 fng este controlador como tal como les decía nos permite reducir el consumo de corriente ¿no? básicamente es eso a nivel de programación es lo mismo que cualquier otro microcontrolador hay diferentes tipos para diferentes procesos ¿no? ejemplo entre ahí ¿cuáles tenemos? podemos tener al estándar ¿no? que sería un L298N tenemos ese estándar para iniciar está bien pero te consume mucha corriente no es muy recomendable ¿cuál es el siguiente de este L298N? el L293D ahorita les muestro L293D que es este otro integrado es lo mismo que el que tenemos acá este que genera la conexión con dos motores este igual pero su consumo de corriente es menor y el siguiente nivel del L293D es el TV6612 diferencia el TV no lo vas a encontrar en el simulador este tampoco hay el L298N el L293D si hay en los simuladores en Tinkercad por ejemplo y lo van a aprender a utilizar esta tarde ¿ok? en eso varientas ustedes tienen que ver en base a eso ¿no? qué cosa se va a cambiar si bien es mucha información no se preocupen paso a paso lo recomendable siempre que vayan desde lo más básico aprendan a encender un LED luego dos luego tres y así vayan trabajando si bien parece algo sencillo créanme que a la larga van a poder hacer diferentes tipos de procesos ¿y por qué se enseña digamos o por qué sería bueno aprender primero el LED y demás para entender cómo es el funcionamiento de la señal digital señal digital de entrada y salida señal analógica de entrada y salida después pasar o migrar hacia sensores los sensores son dispositivos que agarran información del ambiente y le entregan a la placa pasar a los actuadores que como su nombre lo indica van a generar una acción en este caso el servo los motores son actuadores ¿por qué? porque hacen algo gracias a que nosotros les decimos o en base a una instrucción de el sensor que en este caso sería el sensor ultrasonico para este circuito es básicamente eso y nuevamente les menciono paso a paso podemos llegar a generar y creer en mi caso por ejemplo yo ya llevo ¿cuántos? unos 10 años dentro de esto impartiendo clases aún sigo aprendiendo muchas cosas más pero el primer proyecto por ejemplo con el cual yo inicié que tal vez la mayoría debió iniciar igual así ha sido como hacer un semáforo luego de ese semáforo me llevé al siguiente nivel y luego hice el cruce de cuatro semáforos luego de esos cuatro semáforos le agregué señal de peatones y al tener todito eso ya después ya ha ido avanzando poco a poco ¿no? entonces ha ido agregando como les menciono y eso ¿cómo era? uso de solo salidas digitales ya con el pasar de los años vas adquiriendo más componentes o vas aprendiendo nuevos elementos hay nuevas plataformas en estas plataformas puedes aplicar sin necesidad de tener los componentes físicos en general ¿no? y esa es la idea en un inicio si pueden si están si tienen la opción de poder adquirir los componentes estupendo porque la experiencia es distinta pero si no hay esa posibilidad por diferentes factores ¿no? que no llega a nuestro país o que nuestro país es muy caro y hay que hacer importación entonces la importación demora un tiempo y demás utilicen entonces ahí los simuladores simulador para trabajar con componentes ahí ya tenemos Tinkercad tenemos Google dependiendo al tipo de lenguaje que quieras utilizar y al componente que vas a emplear ¿no? entonces aquí vamos a ver miren ya me lo ha descargado al British AirBell no se preocupen la pantalla seguía en Fritzin todavía no estaba trabajando ahí solo estaba por acá de momento hablando y ahora sí quiero mostrarles esto ¿no? acabamos de descargar la herramienta vamos a ver si me permite utilizar ¿no? suscribir y asistencia a ver quiero Arduino Uno miren acá está Arduino circuitos digitales Raspberry Pi analógicos y chat virtual breadboard port a ver Arduino Uno suscribirse al asistente ¿no? a ver lo voy a ingresar ¿no? continuar así me dejará lo habrán vuelto libre vamos a revisarlo entonces aquí tengo mi placa acá tengo compuertas esquemático módulos SP32 o diría SP8266 placas Arduino Uno quiero esta ¿ok? pero fíjense que me saca dos no me lo dice Arduino Uno me lo llama chat BBR entonces ahí tenemos una automático donde se va a conectar pero yo quisiera ver ¿dónde puedo programar? antes no te permitía ni siquiera ingresar a eso ¿no? a ver ya continuar así voy a abrir un proyecto que posiblemente tenga a ver ejemplos y voy a trabajar con un ejemplo digital ok no me ahí está digital acá Arduino que haga un ejemplo básico le doy clic control digital ok abrir ejemplo salvar proyecto no listo ¿será que ahora si es gratuito? vamos a intentar hacer una modificación ok aquí esos solo son cables y lo inicializamos ¿dónde puedo inicializar? esto es para cambiar formatos proyecto acá miren blink java aquí es donde voy haciendo la programación la programación se realiza en C pero incluida dentro de un programa java ¿no? entonces aquí high y low lo voy a cambiar este tiempo digamos a un segundo y verifiquemos si funciona ¿no? quiero verlo funcionar verificando y quiero ver lo que funcione no me da ¿no? a ver power on se enciende un segundo se apaga un segundo cool muy bien entonces ¿qué significa? ahora lo han habilitado de forma gratuita debe tener igual su forma de paga para agregarle algunas funcionalidades extras ¿no? pero que acabamos de prender el día de hoy en este aerodinode que virtual breadboard a la fecha ahora ya es gratuito la descargas lo puedes descargar desde tu tienda de aplicaciones y puedes utilizarlo a nivel básico era lo que hartas personas íbamos buscando desde hace tiempo ¿no? decían pucha pero yo quiero no tener que utilizar el internet sino directamente en mi web utilizo internet para descargar el programa pero la programación puedo hacer aquí ¿dónde está el detalle? java ¿no? esto ahorita hemos hecho la prueba con ustedes estoy aprendiendo a utilizarlo igual y para subir el programa acá power up power up lo detiene ¿ven? y ya está puedo agregar más leds acá tengo diferentes color de tengo de 5 milímetros rgb ws2812 que es neopixel encoder rotativo infrarrojo ¿no? algunos elementos entonces ahí van buscando ustedes entre todos estos ¿ok? ¿qué tal? ¿qué les parece? bien ¿no? sencillo a ver ahí tenemos consultas dudas a ver esta herramienta sirve para windows pero para que los que somos usuarios linux ¿hay alguna similar? muy buena pregunta muy buena pregunta para el caso de linux fritzing tiene su versión tiene su versión para linux como tal después obviamente la instalación lo haces por el prompt ¿no? después o por la consola después el las demás que ya hemos visto como funcionan solo en la web da normal ahora virtual breadboard como tal no sé si habrá como te dije ahorita acabamos de ver lo que funcionaba pero lo averiguemos ¿no? virtual breadboard virtual breadboard vamos a averiguarlo vamos a irnos al navegador ¿no? vamos a hacer un cambio ahora sí acá estamos nos vamos hacia nuestro navegador virtual breadboard linux habrá alternativa libre para virtual breadboard para linux a ver a ver ta 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 tan trabaja sobre circuit yayes circuit yayes te recomiendan ¿no? es esta otra así es lo circuito un acabado un poquito más bueno a nivel gráfico es un acabado más bajo porque también para que pueda ser mucho más fluido ¿no? y ya ahí tenemos no tendríamos al breadboard ah miren acá hay otra pick sim pero esta es más que todo para pick entonces ahí tenemos otras alternativas ¿no? entonces hay un sin fin entonces acá open source pick sim es touch SD emulino que ya lo vas descargando emulino es un emulador de arduino desarrollado por por Greg Heldin el fundador de emulino ¿no? y es un emulador para computadora de arduino ¿no? entonces ahí vamos viendo gracias a esa consulta que nos hacen entonces podemos ver que no son las únicas ¿no? entonces blackboard circuit design qcs y ahí tenemos ¿qué les parece? ah una que te permita simular para simular para lignos ardu sim ardu sim lo que nos permite es igual a nivel un poquito más básico no ocupa mucho espacio pero nos permite trabajar ahí con la placa y tenemos aquí los siguientes parámetros ¿no? 1 2 3 4 5 6 ya está y ahí lo tenemos ardu sim a ver ahí tenía otra pregunta que se me fue más arriba el Fritzin tiene para poder realizar el simulador como les dijimos más temprano el si la versión beta o la versión gratuita la versión libre solo te permite armar según Fritzin en su página oficial nos indica que su versión de paga ya funciona como simulador de circuito pero no o sea de circuitos eléctricos pero no electrónicos ¿cuál es la diferencia? circuito eléctrico le das alimentación y función circuito electrónico programable es decir que tú indicas cómo va a funcionar cuál va a ser el proceso cuando recibe datos en general ¿no? y ahí esta de arduino o ardu sim le sirve igual para trabajar a nivel básico pero igual funciona en C y es completamente gratuito tienes celular para tu celular hay igual una aplicación vamos a ver si me deja ingresar en lo que se termina de preparar nuestro siguiente expositón play store a ver play store digamos voy a buscar acá en la play store make make solo make esta herramienta es muy buena a ver dónde está pero no muchas veces aparece listada ven aquí no aparece make voy a verla make for arduino y ya está ah cambió el nombre ya no se llama make ahora se llama codiplay for global es esta herramienta esta herramienta llamada make o ahora llamado codiplay for global te permite en el celular agregar los elementos no miren ahí están los elementos ven en un entorno 3D donde va haciendo la programación por bloques pero si quieres cambiar el tipo de programación lo cambia no para descargarlo lo encuentras como les decía como codiplay pero al instalarlo nos va a aparecer este loguito que dice m de make listo y también le puedes cambiar el idioma no muchos lo conocen así que les invito a que puedan ir curiosear sobre esta herramienta y también así los diferentes procesos miren ahí está trabaja desde I2C como siempre tiene su versión gratuita tiene su versión de paga diferencia con la versión de paga que en la versión de paga te permite agregar más elementos pero también en la versión gratuita es como un modo historia que tú vas avanzando con el armado de circuitos completas un tema te habilitan el siguiente completas ese tema te habilitan el siguiente básicamente es así como funciona y ahí tenemos a make igual qué les parece interesante no hay un sinfín a ver ahí tenemos una pregunta a ver tiene un manual de uso y aprendizaje de virtual breadboard es similar a los otros simuladores si se entiende el funcionamiento de uso es fácil de comprender los otros pues en general virtual breadboard virtual lo que permite en sí como les decían era privativo no hoy día junto a ustedes lo hemos descargado en vivo y hemos verificado si seguía siendo privativo o no como ya no lo es el lenguaje de programación es similar a arduino es básicamente lo mismo ¿en qué varía? a ver voy a volver a virtual vamos a visualizar ¿ya? ahí está estamos en virtual la diferencia radica en este archivo dice extensión punto java pero arduino es básicamente esto desde aquí lo que está más arriba no nos afecta en nada ¿ok? es su librería para poder trabajar con el módulo ¿ok? entonces aquí yo hago lo que yo desee del setup del loop lo mismo que una placa les voy a pasar un libro básico después de terminada nuestra sesión del día de hoy o bueno de la mañana les voy a pasar ese libro básico para que ustedes sobre eso puedan ver y ese lenguaje es lo mismo hay varios libros que inician desde cero pero en general la mayoría van orientados sobre la misma idea ¿no? entonces la diferencia que en arduino ya no dice public void loop solo dice void loop y voice setup pero la programación sigue siendo la misma nada más ¿no? entonces ahí con eso ya van a poder guiarse un poco más no tenemos no contamos de momento con material porque como les decía como era restrictivo entonces no valía la pena generarlo ¿no? pero ahora que ya tienen su versión libre o que han habilitado la versión libre entonces ahí tienen igual acá en la misma opción te da el manual ¿no? entonces ve bienvenido a virtual breadboard acá tienes la documentación importar dentro de desde la windows store archivos exportación lenguaje añadir lenguajes de uso java editor editor de java componentes como agregar led botones pasivos machine learning entre otros ¿no? ese tema es interesante ¿no? esto de la inteligencia artificial que poco a poco va generándose ¿no? a ver ahí tenía una pregunta más y con eso pasamos a nuestro siguiente expositor le dice claro lo siguiente ¿es recomendable el uso del L298 mini? L298 mini puedes emplearlo te consume menor cantidad de corriente pero al mismo precio vas a encontrar el TB 6612 te recomendaría mejor emplear el TB y con eso ya te te olvidas de lo demás ¿no? y lo genial del TB es que te puede producir el cambio en sí en el uso ¿no? es decir si tú ya no lo vas a emplear deshabilitarlo y volverlo a habilitar cuando lo vuelvas a emplear ¿no? muy bien voy a dejar de compartir mi pantalla un momento para presentarles a nuestro siguiente expositor